Lali Espósito brilló junto a Thalia Lali Espósito brilló junto a Thalia. Durante la entrega de premios Lo Nuestro, ceremonia organizada por la cadena Univisión que destaca la música latina en Miami, Lali Espósito se lució junto a Thalia cuando cantaron sobre el escenario su nuevo hit lindo pero bruto. . Luego de terminar su tema, la actriz se retiró y le dio paso a Nati Natasha para que cante junto con la cantante mexicana No me acuerdo. . . Sin embargo, lejos de desaparecer del escenario, Lali regresó para el cierre y se sumó a las dos artistas internacionales para brillar junto a ellas. . . Terminado el evento, Lali compartió un comunicado a través de sus redes sociales en donde agradece por la inolvidable noche que vivió. . 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 Más imaginé cantar a tu lado y hoy es un sueño cumplido. Te admiro y te quiero. Por más música juntas. Arroba Nati Natasa que placer compartir estaje, escenario, con vos. S.O.S. una belleza total, gracias a todo mi tean de arroba sony musiclatin y arroba sony musica argentina por apoyarme y ayudarme a crecer. Gracias a Arroba 3 Musica por acompañarme en cada paso. Gracias a Arroba Maru Venancio por todo. Gracias a Arroba Liz Leiva por tu amor extra al trabajar junto a mí. Gracias a Arroba Sugelé por tu trabajo intenso y genial. Y lo viu so much, los amo mucho y. Y sobre todo gracias a la gente que me permite seguir creciendo y cumpliendo mi sueño musical. Y sobre todo gracias a la gente que me permite seguir creciendo y cumpliendo mi sueño musical. Y sobre todo gracias a todos los días. Gracias a Arroba. Las artistas demostraron su talento y sensualidad sobre el escenario. La cadena de televisión, Univision organizó una nueva edición del premio Lo Nuestro y entregó los galardones más antiguos a la televisión hispana de los Estados Unidos. El gran evento tuvo un acomienzo desbordado de talento con la presencia de Lali Espósito Italia sobre el escenario, quienes dieron un show explosivo. Además, Ozuna fue el máximo ganador de la noche y J Balvin se llevó el premio como artista del año. La cadena de televisión y J Balvin se llevó el premio como artista del año. Antes de recibir a la dominicana Nati Natasa en el escenario, Thalía gritó. La cadena de televisión y J Balvin se llevó el premio como artista del año. Mujeres al poder. Las artistas interpretaron el éxito No me acuerdo y luego se sumó Lali. . Expósito en una versión más electrónica. No faltó lindo pero bruto, uno de los últimos hits, que estuvo en el centro de la polémica por el contenido de su letra. . Daddy Yankee, fue galardonado por su trayectoria, e interpretó sus éxitos rompe, ella me levantó, que tengo que hacer, lo que pasó, pasó y gasolina junto a sus colegas de la gueto, Zion y Lennox, Yandel, Ozuna y J Balvin. . Sin Daddy Yankee no habría reggaeton en el mundo de la manera como ha sido. . . . No existiría un J Balvin si no fuera por Daddy Yankee, fueron las palabras elogiosas del reggaetonero colombiano hacia su colega Boricua. . . La nueva edición de Premio Lo Nuestro, que organizó la cadena Univision y entregó los galardones más antiguos a la televisión hispana de Estados Unidos. . . Tuvo un acomienzo a puro talento sobre el escenario con la presencia del Ali Espósito Italia. . . . Además, Ozuna fue el máximo ganador de la noche y J Balvin conquistó el galardón al artista del año. . . . También brilló Daddy Yankee quien recibió el premio a la trayectoria. . 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 No faltó lindo pero bruto, uno de los últimos hits, que estuvo en el centro de la polémica por el contenido de su letra. . . . . . . Interpretó sus éxitos rompe, ella me levantó, ¿qué tengo que hacer?, lo que pasó, pasó y gasolina junto a sus colegas de la gueto, Zion y Lennox, Yandel, Ozuna y J Balvin. Sin Daddy Yankee no habría reggaeton en el mundo de la manera como ha sido. No existiría un J Balvin si no fuera por Daddy Yankee, fueron las elogiosas palabras del reggaetonero colombiano hacia Sopar Boricua. . Cuando la percepción te hace sentir grande, es cuando más pequeño me hago, porque no llegué hasta aquí si no fuera por el apoyo de ustedes, todos mis fans a nivel mundial, los colegas, devolvió el pionero del género. . Y cerró, nuestro género ha crecido porque es unión, porque hay hermandad. . Y el reggaeton. . Y el reggaeton. Eso representa el reggaeton. . . . . . J Balvin certificó el buen momento profesional que vive al ser elegido por tercera ocasión consecutiva como el artista del año. . . Otro de los grandes protagonistas de la noche fue Ozuna, quien se alzó con nueve de los diez galardones a los que aspiraba. . . . El artista de música urbana dedicó sus conquistas a Puerto Rico y a Venezuela, país que se convirtió en el centro de muchos mensajes reivindicativos. . 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